Tercero Que te quiero contar Yo no espero Que flores no podan Solo quiero Que te dejes besar Hoy tus ojos son Fuego en mi piel Tu mirada en mi Recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Te acercas a mi Te acercas a mi Te acercas a mi Cuidado Lleva Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo, que te quiero contar Yo no espero, que eres mi poema Solo quiero, que te dejes besar Hoy tus ojos son, fuego en mi piel Tu mirada en mi, recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar, si te acercas a mi What? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!